un puente en Golden Gate y este es el centro en todos los edificios y aquí el puente de San Francisco creo que está por aquí y ya se quiere ir el hombre Anthony, llámonos no te agarres abajo, Anthony mira cuánto está ay, nos está haciendo mucho calor 1.77 excuse me gracias gracias